Buenas tardes. Bueno, bienvenidas. Mire qué alegría que estamos aquí reunidas. No le voy a quitar mucho tiempo, sé que acaban de terminar su jornada laboral. Y pues esta videoconferencia es de carácter informativo, ¿verdad? Por el módulo que estamos, por iniciar el día de mañana. En primer lugar, quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de inglés corporativo. Y pues como les decía hace un momento, la intención es brindarles la información necesaria. Ustedes vienen del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo y se están moviendo a la modalidad semi-intensiva, que es el programa inglés online. Y es importante que ustedes tengan clara la diferencia y cuáles son pues los lineamientos de este nuevo programa, aclarar dudas, ¿verdad? Para que pues todo nos funcione muy bien. Bueno, ya estamos listas para mañana. Sí, bueno, claro que sí, muy bien. Bueno, empezamos entonces. El programa se llama Inglés Online. Ese es el nombre del programa y es una modalidad semi-intensiva. Hoy ya no vamos a tener las dos horas diarias de videoconferencia que tuvimos, sino que vamos a tener una hora diaria de lunes a jueves. Es decir, son cuatro videoconferencias a la semana, pero el resto del tiempo es para que ustedes en sus espacios pues trabajen en la plataforma educativa, ¿verdad? Ya les voy a mostrar por acá. El esquema del programa en este sentido, tenemos nosotros acá cinco diferentes niveles. Principiante, preintermedio, intermedio, preavanzado y el avanzado. Cada uno de estos niveles consta de tres módulos. Cada uno de los módulos se ve en cuatro semanas. Aquí no es que en el intermedio y avanzado son cinco semanas o más. Aquí todos los módulos son cuatro semanas y siempre de lunes a jueves una hora diaria. ¿Por qué mencionamos aquí 120 horas? En teoría serían 40 horas por módulo. Son 16 videoconferencias y el resto del tiempo es para que ustedes trabajen en la plataforma. Ahora, no queremos nosotros limitarles a ustedes un horario específico para que trabajen en la plataforma. En ese sentido, lo que hacemos es tener la plataforma activa 24-7. De manera que si a usted le conviene a las 7 de la mañana, trabaja a las 7 de la mañana. Si es a la 1 de la tarde, a la 1. Si es domingo, si es martes, el día que usted tenga el espacio, usted ingresa a la plataforma y va a estar habilitada. No le estamos limitando que es de tal hora, tal hora, tal día. No, para nada. Entonces, esa es una de las primeras características que queremos resaltar. Entonces, vamos acá. Ustedes están ahorita a punto de iniciar el nivel principiante 3 y luego ya pasan al preintermedio. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver acá entonces. La meta del programa es facilitar a los estudiantes de las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Esto es uno de los objetivos del INSAFORP porque este es un programa financiado también por el INSAFORP al igual que el programa del que ustedes vienen. Entonces, una de las diferencias es que normalmente nosotros tenemos acá cuatro habilidades que se desarrollan en los diferentes programas que pueden ser la habilidad del habla, la auditiva, la de lectura y la de redacción, escritura. Pero en este programa ustedes van a tener adicionalmente incrementar el vocabulario y trabajar su pronunciación. Quiere decir que acá estamos hablando de seis áreas que ustedes van a estar trabajando directamente con su facilitadora que es Jessica Cerrito siempre. Ella va a estar siempre con ustedes. Ahora bien, les he mencionado un par de veces la plataforma de aprendizaje, pero vamos a ir a hacer una visita en este momento para que veamos de lo que estamos hablando en la plataforma, ¿verdad? Y ustedes van a ver. Es algo muy similar a la plataforma que ustedes tenían en el programa del cual vienen, pero aquí hay una diferencia. Mire, en primer lugar son cinco secciones. En segundo lugar, en el otro programa era una tarea después de cada videoconferencia. Acá no. Acá la metodología es diferente porque acá, por ejemplo, usted abre la sección uno y son todos estos ejercicios. ¿Por qué razón? Porque iniciamos con el objetivo de la sección. Está cargando. Ya veremos acá. Tenemos el objetivo de la sección. A continuación del objetivo vamos a encontrar un video explicativo. ¿Verdad? Entonces, aquí no es el video de la videoconferencia. Aquí, en este video, viene la explicación, los ejemplos, algunos ejercicios. Y a continuación del video, que siempre está acá con su traducción simultánea, a continuación del video usted encuentra el foro de discusión, que no es la pregunta que la facilitadora les proporcionaba, sino que es un aporte, un ejemplo del tema que ustedes han visto en este video. Usted hace su aporte y ya está su foro de discusión. A continuación, usted sigue el siguiente objetivo, el siguiente video, y luego encuentra el primer knowledge check, que ya es, o el primer ejercicio. En el caso, mire, es un audio. Usted ve la imagen, escucha el audio y va seleccionando, ¿verdad? La respuesta que usted considere que es acertada. Ahora, ya esto, la plataforma en sí, se los está, está acumulando la ponderación, ¿verdad? Está acumulando la calificación que usted ha obtenido. Entonces, si usted ve, aquí agrega después otro objetivo, otro video, otros ejercicios. Es decir, es más rico en contenido. ¿Por qué razón? Porque la metodología acá, decíamos, es al contrario de los cursos tradicionales de inglés, que usted va a su clase y usted recibe la clase y después hace la tarea. Acá, usted primero viene a la plataforma. Por esa razón, ya ustedes ya tienen acceso en este momento a su plataforma, ya le brindamos acceso. Porque usted ya desde hoy en la noche, usted puede ingresar y ya puede ver el primer video. Y si tiene usted duda en algún ejercicio, usted anota el número del ejercicio y en la siguiente videoconferencia, usted le pregunta a su facilitadora. Ella sí va a estar dándoles explicaciones, ejercicios extras, prácticas extras, pero el objetivo de la videoconferencia la videoconferencia primordialmente es apoyarles a ustedes en los inconvenientes que hayan tenido en el desarrollo de la plataforma. Quiere decir que si en una videoconferencia todos tienen, por ejemplo, dudas y toda la hora se va a solventar las dudas, muy bien, ningún problema. Ese es el objetivo, es brindarles el apoyo. Ahora bien, si hay alguna duda específica de algún contenido gramatical, usted se lo deja saber a su facilitadora. Ella con mucho gusto le va a apoyar. Quiero saber si estamos bien hasta el momento o hay algún comentario, alguna pregunta, para que esto quede así como muy claro. Bueno, pues para mí sí está claro. Estamos bien. Sí, sí me parece bien eso del contenido que le están agregando, como ver el vocabulario, cositas que quizás nos hacían falta complementarlo, porque nos tocaba ir como afuera, ¿no? A Google, a ver cómo podíamos tener esa información para poder como complementarla. Sí. Pero sí me parece bien. Gracias. Sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces, tenemos acá, mire, decíamos que son cinco secciones, ¿verdad? Cinco secciones. Ahora, la mitad de las secciones termina en la sección tres. ¿Qué significa esto? Que si en todos los módulos tenemos cuatro semanas, la mitad serían dos semanas. Al final de la segunda semana se espera un avance por lo menos de la sección uno, la sección dos y la sección tres, que ésta implica los ejercicios y el examen de medio curso. Entonces, al final de la segunda semana estaríamos por lo menos esperando que hayan concluido la plataforma acá. En la semana tres, ustedes van a cubrir la sección cuatro y en la semana cinco, en la semana cuatro, perdón, van a cubrir la sección cinco, tanto en ejercicios como el examen final. Ese sería el avance mínimo esperado para ustedes. Ahora, yo les estoy insistiendo mucho en la plataforma porque necesito que quede como bastante clara la información en el sentido que en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, ustedes recuerdan que la asistencia era obligatoria y debido a tema de auditoría de parte de INSAFOR, se les iban contabilizando incluso los minutos que estuvieron conectados en cada sesión. En este programa es diferente. En este programa, si bien es cierto, la asistencia no es obligatoria, se espera un, por lo menos un 80% de asistencia, no se les lleva, pues, el monitoreo de los minutos conectados, pero usted sabe que, pues, usted pierde una videoconferencia y, pues, pierde la práctica, ¿verdad? En ese sentido, quizás, la desventaja va orientada al proceso de aprendizaje. Ahora, siempre van a tener la videoconferencia grabada en su canal, en su lista de reproducción de nuestro canal en YouTube y la pueden ver en el momento que ustedes la deseen. Ahora, la exigencia del INSAFOR en esta modalidad es el desarrollo de la plataforma. Eso sí necesitó ser muy, muy clara con ustedes. Es decir, el INSAFOR espera para que ustedes sean promovidos al siguiente nivel y que conserven su beca. Espera, por lo menos, una calificación del 80% en el desempeño de la plataforma. Eso es lo que el INSAFOR requiere. Ahora, si usted quiere avanzar en la plataforma, yo le dije, las primeras dos semanas son las primeras tres secciones. Pero si usted en las primeras dos semanas quiere hacer cuatro secciones, bienvenido. Nadie me lo detiene. Usted avanza. Eso le va a permitir a usted ir enriqueciendo su aprendizaje en el sentido que ya avanzó en la plataforma y luego en las videoconferencias viene el desarrollo a otro ritmo. Entonces, usted recuerda y usted refuerza lo que usted ya cubrió. Bueno, quiere decir que hace ese proceso, ¿verdad? Y su aprendizaje, ustedes lo saben muy bien, pues se verá enriquecido en ese sentido. Además, le da la oportunidad de identificar algún tipo de consulta que usted pueda tener y está en el momento justo de poderse la hacer a su facilitador. Ahora bien, esta plataforma, esta, esta plataforma tiene también otra ventaja. Y es que usted puede ir viendo su avance y su registro de calificaciones en tiempo real. Nosotros aquí en la oficina estamos monitoreando siempre el desarrollo de sus ejercicios, de su progreso en plataforma. Y al igual que en el otro programa, nosotros estamos enviándole una vez por semana a Alejandra un reporte de cómo va cada uno, cada uno de ustedes. Pero independientemente de lo que nosotros, ese control que llevamos, ustedes pueden llevar su propio registro, su propio monitoreo. Estamos acá, mire, en la pestañita curso, que son estas, ¿verdad? Acá está. Ahora, usted en su plataforma puede entrar aquí a la pestaña progreso. Si usted se va a la pestaña progreso, aquí, esto es una plataforma que está a media, ¿verdad? Esta yo la usé en algún módulo y yo solamente fui completando los ejercicios que mis participantes en ese momento iban haciendo las consultas. Entonces, usted ve, aquí usted puede observar cómo va su avance y le quiero explicar cómo va a entender este cuadro. Usted ya sabe acá, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5 y luego siempre en el mismo color rojo. Usted va a encontrar aquí el promedio de las 5 secciones. Este promedio le vale a usted un 30% de la nota final. Esto es un 30%, el promedio de las 5 secciones. Y si usted ve, acá está la línea que es el mínimo del 80%. Aquí está marcado. Ahora bien, cuando usted llega a su examen de medio curso, que es el que está al final de la sección 3, usted tiene su examen, es este. Este examen tiene un valor del 30%. Ya llevamos 60%. Aquí le va a aparecer a usted una barrita en color gris, que es la que va a marcar la calificación del examen final. Y tal cual ustedes ya lo dedujeron, este examen tiene un valor del 40%. ¿Verdad? Entonces estamos acá con el 40%. Este es la barrita del total para que usted vea, y siempre va con los colores, para que usted vea cómo está, de dónde viene alimentado su promedio final. Y ahora fíjese bien, si usted desea ver, por ejemplo, acá, mire, ah, bueno, pero este es el promedio, ¿verdad? Usted viene sección 1, aquí está, puede obtener 100 puntos de 100 de esta sección, y aquí dice cuántos puntos obtuvo de cada ejercicio. Entonces usted aquí fácilmente puede ver en cuál ejercicio usted está un poco bajo, para poderse mover a ese ejercicio, y pues repetirlo. Usted lo puede repetir las veces que sea necesario, y esto no le quita a usted puntos, ¿verdad? Muy bien, Miss Mercedes, levantó la manita, tenía una consulta o comentario, y con mucho gusto. Díganos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estaba activando el micrófono. Como una cosita, es decir, cuando nosotros teníamos muchas actividades, y cada una de las tareas, teníamos la oportunidad de volver a hacerla, cuando teníamos un error, ¿verdad? La plataforma nos ofrece ese mismo, ese mismo, digámoslo así, servicio, pues, porque así nos permite como identificar dónde nos hemos equivocado, porque escuchaba que se evaluaba inmediatamente. Sí, claro que sí. Por ahí era tu pregunta. Sí, con mucho gusto. Usted puede repetir el ejercicio las veces que usted considere necesario, y la plataforma no le va a rezar puntos, porque acá, pues el objetivo es que usted practique, y usted sabe que mientras más practica algo, mejor lo aprende. Entonces, al final, es ese el objetivo que se persigue, que mientras usted más práctica tenga al respecto, más le va a ir quedando, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo no es tanto, este, tal vez una calificación numérica, aunque al final INSAFORP sí requiere de un mínimo de un 80%, pero es para que usted practique, esa es la idea. Igual en los exámenes. Entonces, usted, si tiene algún error, usted lo puede repetir, y no hay ningún problema, no le quita puntos. Excelente, gracias, no hay nada. Como no a la orden. Ahora bien, cuando usted, después de que ya tenga acá, esta barrita, arriba del 80% o en el 80%, le va a aparecer, ya cuando haya llegado al 80%, aquí le va a aparecer una pestañita, a mí no me aparece porque yo nunca llegué, pero aquí le va a aparecer una pestañita que dice solicitar o habilitar el certificado. Ya cuando usted esté en este punto, usted le da clic, y ahí sí ya le va a generar su certificado, se le va a generar en formato PDF, y ya a usted le queda su comprobante que va firmado, sellado por el INSAFORP, que ya usted ha concluido este módulo. Eso puede ser, incluso en la primera semana, si es que usted termina la plataforma en la primera semana, usted lo puede generar una vez, usted ha llegado al 80%, ya usted tiene habilitado su certificado del módulo. Y usted sigue atendiendo, ¿verdad? Las, la videoconferencia, las prácticas, la interacción con los compañeros, que es parte de su proceso de aprendizaje. Quiero saber si estamos bien hasta acá. Sí, va, muy bien. Sí, todo claro. Gracias. Entonces, estábamos acá, ¿verdad? Y veíamos la plataforma, que es básicamente lo primordial, pues, que vamos a estar desarrollando. Ahora bien, vamos a ir un momentito, vamos a regresarnos a la presentación que les tenía, porque quiero que, pues, hagamos como un resumen, ¿verdad? ¿Sí podemos ver lo que tenemos proyectado? ¿Sí? ¿Dónde teníamos las áreas que vamos a cubrir? Sí. Sí. ¿Qué te visualiza? Muy bien, muchas gracias. Quiero que hagamos un pequeño resumen, ¿verdad? Perdón, antes del resumen, acá estamos. Mire, quiero explicarles algo. El horario que yo les mencionaba es que vamos de lunes a jueves, en el caso de ustedes han solicitado de 6 a 7 de la noche, vamos en ese horario, a partir de mañana. Ahora bien, si usted se fija, mañana es miércoles 21, aquí tenemos el inicio. Y aquí sería semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4 para terminar el jueves 12. Así, estas son las fechas de inicio y de finalización. Pero, ¿qué pasa? En la semana 1, no tuvimos clase ni ayer lunes, ni ahora martes. Entonces, la clase de ayer lunes se mueve para este viernes 23. Y la clase de ahora martes se mueve para el viernes 30. De manera que, en dos semanas, hemos cubierto las ocho clases de la mitad del módulo. Ahora, ¿qué pasa en la semana 3? El día lunes 2 de noviembre es a sueto. Ese día no hay clase, no hay videoconferencia. Quiere decir que la videoconferencia de este lunes se corre en las fechas y se termina el viernes 6. Esa es la razón porque vamos a tener videoconferencia tres días viernes seguido, ¿verdad? Para poder concluir aquí, como habíamos dicho, jueves 12. Y, pues, poder reiniciar acá, ¿verdad? Lunes 16, ya en orden todo de lunes a jueves. De lunes a jueves, ese es el plan. ¿Verdad? Entonces, sí les explico que vamos a tener esos tres viernes, pero ya les explico la razón por qué. Pero el horario oficial, digamos, es de lunes a jueves. Estas serían consideradas como reprogramación. Quiero saber si estamos bien hasta acá. Sí, estamos bien. Sí, ok. Muchas gracias. Sí, solo otra consultita. Sí, con gusto. Con lo que usted acaba de decir, que para la siguiente semana sería de lunes a jueves. ¿Eso significa que los siguientes módulos van a seguir con esa misma modalidad? Lunes a jueves, sí. Ah, ok. Tienen algún inconveniente en alguno de esos días. Es decir, le consulto en el sentido de que a veces pueden tener, por ejemplo, todos los martes reunión en el trabajo. En ese caso, como este es un curso cerrado, quiere decir que es exclusivo para ustedes. Podríamos, si ustedes lo mencionan antes, podríamos hacer, por ejemplo, de martes a viernes, si fuera el caso, ¿verdad? Podría hacerse de esa manera. Pero eso tendríamos que verlo antes de la inscripción porque así es como se genera la inscripción con el INSS. ¿Verdad? No sé si por ahí tal vez va a la consulta. Y le amplío, pues, que sí podríamos considerar en algún momento ese escenario. No, no. A mí me parece bien, no sé si los demás compañeros, de lunes a jueves. Sí, en mi caso me parece bien lunes a jueves. Ah, ok. Muy bien. Bueno, estamos bien entonces. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen, ¿verdad? Antes de que... Me parece muy bien de lunes a jueves. Muchas gracias por la confirmación. Le agradezco. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen, pues, antes de que, pues, concluyamos, ¿verdad? Con esta reunión que es para darles los detalles, ¿verdad? Estamos entonces acá. Miren los lineamientos establecidos por el INSAPORT. Teníamos el horario de lunes a jueves de 6 a 7 de la noche por cuatro semanas cada módulo. Solamente en este módulo van a haber tres viernes por las reprogramaciones que acabamos de explicar, ¿verdad? Es como la excepción. Luego, estamos hablando de una asistencia mínima de un 80%, aunque usted sabe que esto es en sentido de su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Esto es pensando en su proceso de aprendizaje. Ahora, sí tenemos un promedio mínimo en plataforma que tiene que ser concluido antes de la medianoche del último día. Y el promedio mínimo es de 80%, mínimo, ¿verdad? Si usted termina antes, termina antes, fabuloso, tiene su diploma antes, ¿verdad? Entonces, pero esto es como lo mínimo esperado. Esto sí es un requisito de INSAPORT y esto sí es el criterio para ser promovido o para considerar que ha sido abandono, el caso de la beca, ¿verdad? Ahora, si estamos con el cumplimiento acá, recibe su diploma y es promovido. Pero si no llegamos al 80%, ahí sí tengo que ser así como muy clara en el sentido que procede un cargo que es como una penalidad porque la beca ha sido considerada como abandono. En el caso de este programa, es el valor de 43 dólares con 43 centavos. En el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, es un valor más alto. Pero en este programa, cada programa tiene sus características y tiene sus particularidades. En este programa es este valor del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la idea no es llegar a este punto, en ningún momento es llegar a este punto, ¿verdad? Pero si en algún momento se da la situación, pues es lo que procede, ¿verdad? Y sí, es importante que lo sepamos desde el inicio, ¿verdad? Para que, pues, todos estemos, pues, con claridad en ese punto. Y tenemos para ustedes la fecha de inicio, mañana miércoles 21 a las 6 de la tarde, ya con Jessica que los va a estar esperando, ¿verdad? Entonces, quiero saber si tenemos ahorita comentarios, alguna consulta, ¿verdad? Ustedes aquí, aquí estamos, ¿verdad? Si quieren que toquemos algún punto que se me haya escapado y con el mayor de los gustos. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Listos entonces para mañana? ¿Sí? Sí, más que listo, ¿verdad? Bueno, les quiero contar, muchas gracias, les quiero contar que en cuanto terminemos nosotros ahorita esta reunión, en un par de minutitos, les vamos a empezar a enviar ya los enlaces para las videoconferencias a partir del día de mañana. No se los enviamos antes porque no queríamos generar algún tipo de confusión de cuál era el enlace de ahora, ¿verdad? Entonces, en este momento les vamos a enviar ya el enlace que van a utilizar a partir de mañana y a todos los días de sus videoconferencias. Y también va ahí el enlace para que vayan a su lista de reproducción donde van a estar los videos, las videoconferencias. Va a estar ahí también el enlace para que acepten la invitación al grupo de WhatsApp porque es un nuevo grupo, no es el que teníamos, sino que es un nuevo grupo. Normalmente se cambia de módulo a módulo y pues ahí van a encontrar ya toda la información que necesitan, ¿verdad? Les quiero dar la más cordial bienvenida, les deseo éxitos en sus clases y los felicito por seguir con su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Estamos aquí a la orden en lo que ustedes necesiten. Ustedes saben, Soporte Técnico está atento de apoyarles en lo que se necesite. Nosotros como administrativos igual. Jessica como su facilitadora siempre está atenta de ustedes. ¿Verdad? Así es que siéntanse, siéntanse en la confianza de poderse acercar a cualquiera de nosotros que estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable participación. Cómo no. Estamos a la orden y empezamos mañana. Los esperamos mañana entonces. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno. De acuerdo. Feliz noche. Bueno, adiós. Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.